Y esas lluviosas notas que llenan de nostálgica nostalgia a sus nostálgicos corazones no son sino la señal para que Loco Nick y un servidor El Doctor demos inicio al podcast, que no es podcast El Doctor, es el sistema de anuncios del hospital. Hospital que a diferencia del metro capitalino no se inunda cada que llueve. Ajá, iniciemos pues con los saludos y felicitaciones que los generosos patrocinadores, benefactores y mecenas de este canal tuvieron a bien solicitar La Claudia nos manda saludos y pide que le mande mi poderosa frase a su papá, papá de la Claudia no te enfermes y además solicita un JJ para ella solita. Abby Rodríguez pide saludos personalizados para Dulce, Azúcar, un beso tronado Moac para Yola, un JJ para su consumo personal y una felicitación para Abby Zayi que tuvo el mejor promedio. Elvia Rodríguez pide el grito de Tarzán para felicitar por su cumple a Gerardo Luna Domínguez, a quien desea que le vaya súper bien en su nueva chamba. Andrea Ortiz pide mañanitas para Ivonne alias La Pulga alias La Osita por su primer año. Ah, mire, la bebé que visitamos en los cuneros. Y estas son las mañanitas. Laura SM pide un JJ para su querida amiga Gela que hace unos pasteles exquisitos. Rocío Díaz manda saludos al gatete que cada día es más consentido y pide un consejo para que su hija ya vaya al gym porque ya lo pagó. Hija de la Rocío, ve al gym, ya lo pagaste. Pati Rosales pide mañanitas para consumo personal, pues aunque no es su cumple, quiere sentirse importante dos segundos. A las muchachas bonitas. Jan Paretti informa que ya apareció su gato Pascal, pero ahora no se deja agarrar y pide una frase de ánimo para Lizzie Lezama para que aguante un año de estudio intensivo y obtenga el título de abogada. Lizzie Lezama, ánimo en tu año de estudio intensivo para que obtengas el título de abogada. Paco Villafuerte le manda saludos y besos a Melisa hasta Bogotá por ser genial, hermosa y una chica especial. Jack E. Crane pide felicitaciones para su papá Raúl el gordolobo Navarrete Sánchez que acaba de cumplir años el primero de junio. Felicitaciones y grito de Tarzán. Para Vico que cumple el 12 de junio y felicidades y un JJ. Y para Dano que cumple el 14. Dano ya no te enojes de parte de ya saben quién que los ama con locura. Carlos O solicita doble beso tronado Moac Moac para su señorita Irán y su hija Ilse. Soledad Buendía pide ayuda para cantarle las mañanitas a su querido amigo queretano Luis Carlos Tongolele porque mañana es su cumple y quiere que sepa que lo quiere harto mucho. Y pide además el grito del mítico dios del mambo porque dice que va muy bien con su personalidad. Y estas son las mañanitas. Felicitaciones a Achari por ser parte de un desdoblamiento en el tiempo para convertirse en Ingeniero Barragán hace unos cuantos ayeres de parte de Mimi Paz. Quien solicita le enviemos un JJ y un grito del mítico dios del mambo para su consumo personal. Saludos para Arturo de Goretti, Daniel, Kiefer, Jackie y los Osh perritos que lo quieren y saben que todo va a estar bien. Un grito del mítico dios del mambo y un consejo de usted para que el Arturo no se estrese y se relaje. Arturo relájate y no te estreses. Y por último el Rafael Carvajal pide mi célebre y siempre efectiva frase para su sobrino ahijado el toño porque ayer se enfermó de la panza por entrarle durísimo a la chistorra el toño no te enfermes. Y ahora gracias a la participación del departamento de psicología de este hospital y a la Claudia que nos envió un par más vamos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar. La primera es fobofobia. Miedo a las tiendas en donde venden artículos para los teléfonos celulares. Fobofobia. Esas son mobo el doctor y la fobofobia es el miedo a tener miedo. No, pues si está medio complejo porque si le tienes miedo a tenerle miedo a algo que todavía no le tienes miedo ya mejor ni sales de tu casa. O no porque a lo mejor desarrollas el miedo a tener miedo de no salir de tu casa. Ajá, la siguiente es ostraconofobia. Miedo a que vayas por tu helado de pistache y ya no haya nada más que helado de ostra y en cono porque ya ni vasos tenían. No, el doctor, la ostraconofobia es el miedo a los crustáceos. Ah, como el famoso no gracias, soy alérgico a los crustáceos. Hey, y por último, potofobia. Miedo a los cobardes. Tampoco, el doctor. Poto, potofobia. Es el miedo a beber alcohol. Cerca la bala. Ajá, y ahora vamos a las noticias del hospital. Esta semana nacieron 19 bebés, 9 son bebés y 10 son bebés. Y si sus papás viven en el estado de México, su infancia será memorable. Hey, el departamento de dermatología invita a la conferencia titulada Novedades en la fotoprotección. No me diga, ¿le enseñan a uno qué hacer en caso de que de pronto se vea rodeado de paparazzis? No, el doctor es sobre el cuidado de la piel ante los rayos del sol. Ta sonaba mejor mi idea. Ajá, y ahora vamos a la sección del libro en donde toca el turno a el tatuaje invisible del Eric de Kerpel, que cuenta la historia de Emma y Samuel, quienes al entrar a un estudio de tatuajes se topan con alguien perverso que terminará por cambiar el rumbo de sus vidas en una novela de suspenso, persecución, crimen e impunidad que muestra las cicatrices visibles e invisibles de nuestra sociedad. Oiga, suena bien. Sí, el doctor. Es de esas lecturas que te atrapan, que contrastan la libertad con las consecuencias y sorprenden al lector conforme la historia avanza. Y el título me llega, ¿eh? Porque conocí a una chava que se hizo un tatuaje de las chicas superpoderosas y se arrepintió luego luego. Así es que se lo quitó con láser, pero aunque para los demás quedó invisible, el ojo observador aún lo detecta. Pues como que nada que ver, pero en fin. Y para terminar, vamos a la frase de la semana, que en esta ocasión es del Bruce L., quien nos dice No reces por una vida sencilla. Reza por la fortaleza para resistir una vida difícil. Ah, Bruce Lee, quien también nos dijo Y con esa aportación que nada aporta, llegamos al final de esta emisión. Se despiden de ustedes, Nicacio, y el doctor, servidor y amigo, quien como siempre les dice, no se enfermen. Oiga, el doctor, ¿ya vio que el Ricardo O'Farril está reportado como desaparecido? Pues primero eso y luego que la familia dijo que no, que estaba siendo atendido y no sé qué. Yo solo espero que venza a sus demonios, que los exorcice sobre el papel, que convierta toda la experiencia en una rutina, que mezcle la tragedia con su humor y la lleve al escenario nombre. Y si lo logra, va a ser algo épico. Esperemos que así sea. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.